y es ese después he que puede vigente cómo estamos en línea de posibles es más que avanzas de botón del canal con más de plena para después el de más a este juego Hace mucho tiempo que subo al canal y bueno, osea, subirlo, subirlo Pug o Puggy de Xbox One Porque de móvil, creo que subí el día de ayer o no sé cuando yo esté viendo este vídeo, pero Subí un gameplay de Puggy de móvil Y pues ahora toca de Xbox, ¿no? Espero, espero, espero sacar una partida decente O algo, porque, 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 no quiero estresarme Acá hay gente, cerca aquí hay gente, ok Ok, quedemos aquí dentro, me quedo buggeado Ya chingue mi madre Me partí la pierna, pero ni pedo Ok, entramos, rápido Ok, ya estoy todo buggeado, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, con eso empezamos bien Con un barrote Y me doy estas balas Tampoco no, carnal Si, así es No hay nada Tampoco nada Tranquilo viejo, con todas las, con todas las almas que me han dado Aquí no hay nada, aquí tampoco Oh man Y aquí Wow, 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 check it easy, bros Uy, 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 uy Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Ya lo estamos acercando a los 700 subs O sea, mi canal está creciendo de una forma que nunca lo pensé que iba a crecer Sinceramente ni siquiera pensé que iba a llegar a los 100 suscriptores cuando empecé mi canal Pero bueno, estamos acercando a los 700, wey O sea Es una gran felicidad para mí Aunque ustedes no lo crean Es mucha felicidad para mí Y en verdad se los agradezco mucho, 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 mucho Ok, por aquí había alguien, ¿no? Que mataron al otro, wey Uy, el punto está cerrando Estamos en esta última casa y nos vamos, ¿no? Cerramos el pedo aquí Aquí no hay nada ¿Aquí qué hay? Tampoco nada Aquí tampoco Aquí Tampoco Vamos hacia aquí para acercarnos al punto Porque si nos acercamos vamos a morir Uy, uy, uy Sinceramente este ejemplo creo que no va a ser tan interesante como siempre los hago Pero hay que divertirnos, no creo que es lo que importa Nada me llamó la atención aquí Así que vamos a darle A ver, a ver, a ver ¿Nos atacan? Ay, wey, ¿desde cuándo hay pájaros aquí? Bueno, es que pájaros, ¿no? Pero ¿desde cuándo hay pájaros? Verga No me tengo en el punto Uy, verga, tenemos que llegar al punto rápido ¡Ah! ¡Un buggy! ¡Gracias! ¡Gracias por el coche! ¡Ay, wey! ¡Bum! 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 ¡Uy, uy! ¡Vamos por ese tropeo! Me lo voy a jugar por ese tropeo ¡Chinga esta madre! ¿Dónde lo tiraste? ¡Chinga! ¡Anda lejos! ¡Ay, correle! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Puedo ir jugármela? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la juego o no me la juego? Estamos aquí para estar seguros No tengo muchas balas, así que... ¡Ni pedo! Chira. Se no ha matado ninguno. Ni siquiera sé si voy a subir este gameplay. Cállate perro. Déjanos dormir. En esta casa somos decentes. No hay nada que me coche. Aquí, aquí, aquí. Uy uy uy. ¡Córale! 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 correle correle echen a su padre adiós oi 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 ay que pedo cúrate, 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 cúrate toma también cabrones no? se aguanta en la vara soy tu amigo el círculo se hace pequeño me tomo todas we, chinga a su madre la vega ay que pasa, que pasa la gente dispara pero no se mata nadie, que pedo mátense perros no sé que estoy escuchando pero chicos no me importa quedan 6 amigos ahora oye no mire adiós adiós ah pues tu tienes el enciador ok quedan 5 amigos uy 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 a mi me toca moverme otro ok y 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 la noche del viernes pero si no sale esta si no sale esta semana saldrá la próxima semana creo que sacan actualización cada una o dos semanas verdad? pero en fin mientras que sacan actualizaciones vamos a jugar gameplays vainas y bien chidos perones y victorias en el canal otra victoria agregada del canal y pues ahora si que espero que les haya gustado dale like, suscríbete, comparte con tus amigos tus amigos activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos porque pues hay gente que tiene un chingo de gente o como que son están suscritas a muchos canales y pues youtube no te va a mandar todas las notificaciones verdad? así que suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y comparte con tus amigos tus perros, tu familia, tu perro, tu tío tu vecino el señor de las tiendas para que se una de la familia y nos vemos a la próxima un saludo a todos adiós 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 adiós